El 30 de abril de 1993, se llevaría a cabo el primer magnoevento de la 3 veces estelar, teniendo como platillo principal de la velada, el duelo de apuestas entre el perro Aguayo y máscaraño 2000. Tras las tradicionales presentaciones, el menor de los dinamitas se fue a los golpes al cándeno Chislán, el cual respondería con un polémico foul, perdiendo la primera caída del encuentro. Para la segunda caída, el oriundo de Lagos de Moreno golpearía con un objeto contundente a Aguayo, provocando su descalificación emparejando la lucha. Para la última y definitiva caída, el cándeno Chislán aprovechó la distracción del referee, propinándole un golpe bajo a su rival para llevar el conto de 3, obteniendo su máscara como trofeo. Esa noche, el público conocería el nombre verdadero de máscaraño 2000, quien dijo llamarse Jesús Reyes.